Salmo 91 Morando bajo la sombra de lo Unipotente El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo Unipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos Porque apuesto Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el aspid pisarás Hoy harás el cachorro del león y el dragón Por cuanto a mí ha puesto su amor y yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Amén Hermanos, no tenemos que tener temor de lo que pase De lo que está pasando a nivel mundial Porque todo esto que está pasando con el coronavirus Es un principio de dolores Es una plaga, una peste Que Satanás es el que está detrás de todo esto Acabando con las almas de las personas Que no están preparadas Que no han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador Nosotros no tenemos que tener temor Porque vivamos o muramos Tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús Y no tenemos que tener temor alguno Así que yo los invito a que ustedes mediten en este salmo Que es muy conocido Y que recuerden de ponerlo por fe en práctica en su mente Así que tengamos nuestra confianza en Cristo Y recordémonos que él es el que nos cubre con sus alas Y él es el que nos protege y el que nos cuida Y si nosotros estamos con él No hay nadie en contra de nosotros No hay ninguna enfermedad Ninguna plaga que nos pueda tocar Todo lo que pueda pasarnos a nosotros Es porque Dios lo permite Pero nada No se cae ni siquiera el cabello De nuestro cabello Un cabello que Dios no sepa Que lo hemos largado Así que pongamos nuestra confianza en Dios Que Dios los bendiga Y que el Señor pues le toque su morada A cada hermano A cada persona Si hay algún enfermo Que Dios ponga su mano sanadora Sobre ustedes Que Dios los acobije Que les dé un sueño reparador Y que les dé tranquilidad y paz en su corazón Cristo es el único medio de salvación No hay otro Pongamos nuestra esperanza en Él Nuestra confianza en Él No nos dejemos Guiar por los hombres Nuestra confianza tiene que estar siempre en Dios Y no se dejen Atormentar por las personas Ni dejar guiar por lo que las personas dicen Sino por lo que Dios manda Que Dios los cuide Que Dios los cuide